El siguiente bloque de etiquetas que podemos saber, pues bueno, pues es básicamente yo creo que la innovación más interesante de HTML5, de HTML, perdón, y de la propia web, es decir, son los enlaces, ¿vale? ¿Qué es lo que hace un enlace? Bien, pues un enlace lo que hace es que nos permite especificar una parte de nuestro contenido que vincula a otro elemento, normalmente a otro documento o a otra página web. Bien, entonces lo que hace es que eso se hace con la etiqueta A, es como se crea el enlace, y especificamos el destino, es decir, hacia dónde nos va a llevar mediante uno de sus atributos, el atributo principal de la etiqueta A, que es href, ¿vale? De manera que se crea el hipervínculo con este atributo y aquí dentro tendríamos que poner una URL. ¿Qué es una URL? ¿Vale? Eso está muy bien que podamos enlazar cosas, pero ¿qué es exactamente? ¿Cómo le decimos que tiene que enlazar algo? Vale, pues una URL, URL son las siglas de Uniform Resource Locator, es decir, estamos hablando de un localizador de uniforme de recursos, ¿vale? Y ahí dentro podríamos poner una dirección absoluta, podemos poner una dirección relativa al documento, una relación relativa a la raíz de nuestro sitio web, es decir, a la primera barra, lo que justo después del nombre del dominio, le podríamos poner un ID de un elemento cualquiera de la página o incluso hay algunos específicos como Mail2 para poner un correo electrónico o TEL para poner un teléfono. Claro, evidentemente solamente funcionaría el Mail2 si el dispositivo donde estamos visitando esa página web dispone de un cliente de correo electrónico vinculado para tratar este protocolo de Mail2 y solamente podríamos usar TEL si estamos usando un dispositivo que nos permitiera hacer una llamada telefónica, es decir, probablemente TEL sí que funcionaría en un teléfono móvil mientras que normalmente en la mayor parte de ordenadores pues evidentemente no va a funcionar porque no tienen esa disponibilidad para hacer una llamada telefónica. Pero bueno, href es el atributo más importante pero no es el único, es decir, aquí hay otros atributos que son bastante importantes, por ejemplo el atributo target que nos permite especificar dónde se va a abrir ese elemento, es decir, cuando yo pincho en un enlace podemos decidir si no ponemos nada normalmente se abrirá en la misma ventana, en el mismo navegador que estamos hablando pero justo exactamente en la misma ventana o en la misma pestaña en la que estamos haciendo clic, es decir, cuando no ponemos nada normalmente es como si estuviéramos poniendo self, es el mismo contexto de navegación pero podemos especificar otras cosas, es decir, podemos especificar blank, esto nos abriría una nueva ventana o bueno, ahora más corrientemente por los navegadores modernos podríamos decirle que abrirá en parent, es decir, si estamos cargando una página web que dentro tiene otra, pues cuando pusiéramos parent no abriría en el contexto de la segunda sino que abriría en la parte raíz, en la parte de arriba, justo en la inmediatamente superior y si esos niveles en vez de ser dos son múltiples pues no iría al de arriba, sino que con el top conseguiríamos poder ir al principal de todos, es decir, a la parte más externa de nuestra ventana de navegación ¿Y cómo se hace esto de cargar cosas dentro de un apartado? Bueno, pues normalmente una de las partes más clásicas es el iframe Por otro lado tenemos otro atributo importante que es rel, que nos implica, pues qué relación tiene ese enlace, nos está indicando qué relación tiene ese enlace con nuestra página Entonces, bueno, pues por ejemplo, si tenemos una versión alternativa, es decir, por ejemplo, estamos en otro idioma, es decir, es la misma página pero si pusiéramos un enlace que nos cambia del idioma español al idioma inglés, pues esa relación, la página que estamos viendo tendría una relación con esta página original, es que esta página está en español y a la que nos va a llevar está en inglés es decir, es una versión alternativa, ¿vale? Es un alternate Podría ser que nos llevase al perfil del autor, que fuera simplemente para marcar un marcador o que si estamos en un listado, por ejemplo, de productos, pues que nos lleva al primero de la lista o que nos lleva a una página de ayuda, a la de licencia, ¿vale? A la página siguiente En fin, y luego hay algunos atributos especiales como el no follow, no opener, no referer, que os cuento enseguida cuando veamos primero, hagamos nuestros primeros enlaces, ¿vale? Si os parece, volvemos aquí a hacer nuestros primeros enlaces y lo que vamos a hacer es que como ya tenemos tres páginas, pues vamos a enlazarlas a ver cómo podemos enlazar aquí, ¿vale? En principio, en nuestra página index, que como hemos quedado, estábamos en el index.html es el que se carga cuando vamos directamente a la página raíz, al localhost, ¿vale? Y como veis, está cargando la página index.html, al no especificar nada, carga esta, muy bien Lo que podemos hacer a continuación es poner aquí abajo, por ejemplo Podemos poner una lista donde tengamos dos páginas Tendríamos la página de emet y la página de las primeras etiquetas Hemos dicho que para generar un enlace, lo que vamos a usar es la etiqueta a, con el atributo href, que nos dice cuál es la página a la que queremos saltar cuál es nuestro enlace, ¿vale? En este caso, la página que contiene la información sobre emet, la que hemos creado sobre emet está en el mismo directorio, al mismo nivel que la página index por tanto, podríamos llamarla simplemente emet.html y bueno, la otra que tenemos creada href, también se llama primeros elementos.html y cerramos la etiqueta y aquí ponemos elementos Guardamos y automáticamente nos recarga Perfecto, en este caso, yo pulso, voy a cerrar la herramienta de desarrollo pulso emet y me llega a la página de emet Puedo volver con las flechas antes del navegador y si voy a elementos, pues bien, me trae elementos Hasta ahí, perfecto Pero os he dicho que había otro tipo de enlaces Por ejemplo, aquí podríamos llevarnos a una página externa Yo podría haber puesto un enlace más en esta lista ya que estamos hablando de los recursos de programación pues nos podría llevar directamente a por ejemplo, a la página de KeepCoding ¿Vale? Esto es https, dos puntos, barra, barra KeepCoding.io ¿Vale? Si yo ahora pincho aquí lo que nos va a hacer es que nos va a llevar a la página de KeepCoding En este caso, el problema ahora que tenemos el primer problema que yo podría ver ¿No? En nuestro caso es que nosotros estamos montando nuestra página web hemos puesto un enlace a una página externa y ya no estamos en nuestra página ¿Vale? Esto es la que teníamos antes de la página sin el browser sync la voy a cerrar Entonces, claro, ahora mismo acabo de perder esa navegación por dentro del contenido que es el que realmente estoy produciendo yo y nos habríamos ido a KeepCoding y por tanto, no estaríamos funcionando en la página web que estamos creando sino que habríamos saltado y habríamos perdido la posibilidad de ver el resto de cosas de nuestra página fácilmente es decir, estamos permitiendo que el usuario pierda el foco hacia otra página que no es la que nosotros estamos creando y os decía en este caso que una posibilidad es definir el atributo target si nosotros en este caso ponemos un target blank lo que esto va a hacer es que al pulsar KeepCoding en vez de abrirlo en el mismo contexto es decir, en nuestra ventana de navegación al hacer esto, va a abrir un contexto nuevo en este caso, en el navegador lo que va a hacer es abrir una pestaña es decir, sí que hemos permitido navegar hasta la página externa a nuestra página web pero se nos ha quedado aquí la nuestra esto lo que pasa es que tiene un pequeño problema y es un problema por cómo funcionan los enlaces en la web y es que estamos pasando parte de nuestro contexto parte de nuestra información le estamos dando acceso al enlace al que hemos llegado entonces, en determinadas circunstancias este tipo de información de referencia que estamos llevando lo que está haciendo es permitir de alguna manera a esa página externa tener acceso a nuestra ventana a nuestra página web en ese momento a través de un objeto de Javascript que es Windows que tiene una propiedad que es Opener que es quién es el que lo ha abierto entonces, claro el problema es que haciendo este link con blank lo que estamos es abriendo potencialmente un pequeño agujero de seguridad vale en realidad podríamos simplemente evitar esto con esos atributos especiales que os decía dentro del REL de cuál es la relación yo le podría aportar perfectamente que no esto es con dos R's no referer vale para que no marque esa referencia y no Opener en este caso si yo abriese la página utilizando estos nuevos atributos REL de no referer no Opener lo que estaría haciendo es decirle al enlace que cuando abra la otra página no pase esa referencia vale es decir que nada de lo que se esté ejecutando en esta página tiene que ver con el contexto de mi página web con lo cual ya al no haber ese intercambio estamos cerrando un posible agujero de seguridad es decir que siempre que pongáis un enlace y lo pongáis externo para abrir con un target blank es recomendable marcar este no referer no Opener salvo que sea una página que también tenéis control sobre ella que también es vuestra y que tenéis claro que en ningún caso va a traer de vuelta un posible problema vale vale os decía que aquí hemos puesto la página M que está en el mismo nivel y por tanto pues simplemente hemos hecho referencia pero que pasaría si nuestra página nuestra página web nuestra estructura de archivos estuviera organizada de otra manera es decir si yo pongo aquí ahora una carpeta nueva donde yo tenga una subcarpeta vale o un subnivel vale y yo tuviera aquí una carpeta en un segundo un archivo html en un segundo nivel que vamos a llamar aquí por ejemplo segundo html generamos una vacía donde ponemos un título y lo ponemos aquí en h1 segundo nivel de carpeta vale en este caso ¿cómo tendría que hacer referencia desde index para poner este enlace hasta la página segundo? bien pues en este caso lo que podría hacer es igual que estaba poniendo la otra referencia de hecho podemos usar href claro lo que puedo hacer es poner toda esta la ruta para llegar desde index hasta segundo es decir yo estoy en index lo primero que tengo que hacer es irme a subcarpeta es decir que yo aquí pongo subcarpeta y a continuación el siguiente nivel que tengo para llegar el siguiente paso que tengo que hacer para llegar hasta segundo ya es desde subcarpeta hasta segundo es decir que pondría una barra para separar ese nivel bueno y de hecho además el Visual Studio Code ya me está dando esta ayuda de poner segundo html vale pues me voy a aprovechar pongo aquí segundo y esta está en un segundo nivel guardamos y si nos fijamos aquí llegamos a segundo nivel y funciona perfectamente ¿vale? ¿veis? entonces por ejemplo en segundo si yo lo que quisiera es volver hasta index en un enlace de aquí y pusiéramos por ejemplo aquí en un párrafo pudiéramos un enlace que pusiera volver ¿vale? y yo quiero volver a index vale esto lo puedo hacer de dos maneras ¿vale? de hecho vamos a poner aquí forma uno aplicamos y ponemos aquí la segunda lo podemos hacer de dos maneras yo como sé que en principio eso está index es la página que se muestra siempre que voy a mi nivel raíz ¿vale? siempre que no ponga una página por defecto en navegador web en este caso browser sync nos va a definir el index html yo le puedo poner una barra esta barra indica exactamente el raíz el directorio raíz o el elemento raíz la carpeta raíz de nuestro sitio web entonces en este caso esa carpeta raíz como dentro contiene un index el servidor web nos va a devolver el archivo index pero si yo quiero explícitamente volver a ese archivo por ejemplo si quisiera volver en vez de a index quisiera volver a emet pues tendría que poner dos puntos para volver al directorio anterior estoy dentro de subcarpeta en segundo si yo subo un nivel superior estaría en la carpeta uno hola mundo y ahora que ya estoy en la carpeta hola mundo sí que puedo irme al archivo emet como veis en el caso de estos archivos estáticos nos están ayudando directamente el navegador nos está nos está ayudando forma 1 index forma 2 para saber a la página a la que volvemos de manera que si yo pulso aquí en index me trae a la mundo vuelvo a entrar en la página en segundo nivel y si vuelvo pero en este caso a un archivo concreto a emet 2 yo lo doy aquí y automáticamente veis me trae a emet 2 vale la cuestión la cuestión es que puede haber bastantes más niveles es decir yo podría aquí perfectamente tener otra carpeta que fuera un nivel 3 y dentro otra carpeta que fuera un nivel 4 y dentro otra carpeta dentro de un archivo por ejemplo vale que fuera un index HTML pero en el nivel 4 ganamos el documento vacío esto está en el nivel 4 vale h1 nivel 4 vale entonces ¿cómo iría desde index hasta este index de nivel 4? pues de nuevo el nivel 4 podría llegar de un par de maneras vale y podría llegar de un par de maneras porque yo puedo entrar en subcarpeta puedo entrar en la carpeta 3 luego puedo entrar en la carpeta 4 y si no le digo nada me quedo ahí vale yo puedo utilizar directamente yendo al raíz vale a la raíz a la carpeta raíz pero también podría haber creado un enlace donde fuera directamente sí que al archivo que quiero subcarpeta vale fijaos que además de hecho cuando estamos hablando de carpetas que están en este nivel yo podría poner un punto y automáticamente Visual Studio me está ofertando ayuda para que yo pueda decir pongo una barra y me dice esta es subcarpeta vale pues cojo subcarpeta tabular y ya me oferta lo que hay dentro ¿qué hay dentro? pues dentro está la carpeta 3 perfecto ¿y qué hay dentro? la carpeta 4 venga y luego ¿qué hay? el archivo index pues ya lo tengo voy a hacer esto un poco más grande para que se vea lo que estamos escribiendo eso es vale y si os fijáis simplemente con el tabular he sido capaz de escribir todo esto y esto lo haríamos yendo directamente al archivo index ¿vale? ¿Vale?